Buenas tardes, antes que de nada voy a presentarme, a ver si puedo. A ver, vale, así. Me llamo Mireia Schultz y estudio ingeniería informática y ahora mismo estoy haciendo desarrollo web en LeanMind y estoy estudiando un maestro a distancia de desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Y además soy miembro de AdaloveDev. Voy a dividir la presentación más o menos en dos partes, la primera más cortita, que va a ser una especie de, voy a hablar sobre el que fue mi trabajo de fin de grado, que se titula Google Actions en entornos e-health. Y después voy a crear con ustedes, vamos a crearlo todos juntos, un bot conversacional con Dialogflow y vamos a hacer un poco de testing y de refactorización de código. Primero voy a empezar hablando de los asistentes de voz que están integrados en los altavoces inteligentes, que realmente la primera vez que los pudimos empezar a utilizar fue en 2011 cuando Siri llegó al iPhone 4S y fue presentado como la principal novedad por Apple de estos dispositivos. Fueron pasando los años y Google lanzó su propio altavoce inteligente con un asistente de voz integrado, al igual que Amazon, y ya en el primer cuatrimestre de 2018 fue un poco así como el boom de ventas de estos dispositivos y se dispararon con toda la campaña de Navidad, etc. Y fue cuando alcanzaron ya la popularidad que tienen ahora, más o menos, por esas fechas. Estos altavoces, realmente cuando nos los venden, son como principalmente para domótica, para controlar la tele, las luces, y sí, principalmente para eso, pero realmente hay estudios que dicen que lo que más hace la gente es preguntarle cosas, que te digan chistes, y por ejemplo, poner música, que eso es realmente para lo principal que uso el mío, poner alarmas, recordatorios, etc. Y además son una tecnología de accesibilidad con mucho potencial, porque por ejemplo permiten a personas con disfuncionalidades físicas o visuales, hacer cosas que de otra manera no podrían hacer, por ejemplo, una persona mayor con artrosis seguramente tenga bastantes problemas para escribir en una pantalla táctil o para escribir en un teclado, pero sin embargo puede hacer estas tareas utilizando comandos de voz mientras tenga su teléfono móvil conectado sin ningún tipo de problema. Y además son unos dispositivos bastante asequibles, por ejemplo, a lo mejor estos que aparecen aquí son un poco más caros, pero las versiones chiquititas, los que serían como de gama baja, el Amazon Echo y el Google Home Mini, que ahora le cambiaron el nombre, no me acuerdo cómo se llama, salen como unos, ahora están como 40 euros, 50 o algo así, y comparadas con otras alternativas que había anteriormente que ascendían a como 1000 euros, pues es una reducción de precio bastante considerable. La funcionalidad de estos dispositivos se puede extender utilizando lo que serían como aplicaciones de voz, que son algo parecido como a las extensiones que ponemos en el navegador, y se dice que son como aplicaciones porque tienes, para iniciar una conversación tienes que abrirlo y después se cierra, y cuando se cierran vuelves a hablar, en el caso de Alexa, pues con Alexa, y con el caso de Google, pues con Google Assistant. Entonces, para mi trabajo de fin de grado, yo desarrollé una aplicación móvil y una action para Google Assistant. Entonces, el objetivo de mi proyecto era, pues, desarrollar un sistema que permitiera a las personas encargadas del cuidado de una persona en hospitalización domiciliaria, realizar un seguimiento de su estado de salud, pues a través de estas herramientas de la aplicación móvil y del action para Google Assistant. Se trataba de una arquitectura serverless, yo no programé ningún servidor, sino que era un servidor en la nube, y que lo conseguí gracias a un proyecto de Firebase, utilizando varias de las soluciones que ofrece, pues, la base de datos, la autenticación, pues las Cloud Functions, que vamos a hablar ahora un poquito sobre ellas, y eso. Entonces, para aclarar antes de ver cómo funcionaba, bueno, los tres puntitos, o sea, la raya de puntitos para mí significa que es como que tienen que estar vinculados, ¿vale? En plan, un cuidador solo puede tener un paciente, y un paciente solo puede tener un cuidador. Entonces, tienen que haber vinculado sus cuentas para poder estar en contacto. Entonces, las funcionalidades que implementé era que el paciente pudiera avisar de que había una emergencia utilizando comandos de voz, y a su cuidador le aparecería un elemento, en realidad la pantalla llega hasta aquí más o menos, solo que es esta vacía. Entonces, le aparecería al cuidador este elemento en la aplicación móvil, y si toca ese elemento, pues se le abriría a Google Maps con la ruta más corta, desde su ubicación actual hacia el domicilio de la persona que tiene que cuidar. Después, otra funcionalidad eran los recordatorios de medicamentos. Es el cuidador el que se encarga de programarlos, y cuando llega la hora a la que se tiene que tomar el medicamento, les salta esta notificación. Entonces, si el paciente le pregunta a su altavoz inteligente si tiene algo que tomar, pues en este caso le diría que tiene que tomar nolotil y paracetamol. Y si, pues, supongo que se lo tomará, y cuando se lo tome se lo puede indicar otra vez al asistente de voz. Y en la aplicación móvil de su cuidadora parecerá que ya se los ha tomado, entonces ya no tendría que preocuparse de eso. Y por último, implementé también el registro de constantes vitales, que eso lo haría el paciente pues a sí mismo, o el cuidador cuando estuviera en casa del paciente desde su aplicación. Para no ser muy pesada, pues simplemente puse dos registros. Serían la temperatura en grados centígrados y la frecuencia cardíaca en latidos por minuto. Pero la diferencia de esta tarea con la anterior era que si el paciente cuando está hablando con el asistente de voz no le dice alguno de los dos parámetros, se lo va a seguir preguntando hasta que se lo diga. Que eso también es una cosa que vamos a ver dentro de un momentillo. Y después también implementé la vinculación de las cuentas implementando el algoritmo de Diffie-Hellman en su versión de curvas elípticas. Pero eso como lo dice en Jave, pues no voy a hablar de eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo crear un bot conversacional. En realidad ahora mismo podría ponerles en plan los conceptos y explicárselos teóricamente. Pero creo que es mejor que lo veamos. Entonces, nada más ir a dialogueflow.com. Podemos ir a la... Nos va a salir un botón para ir a la consola y iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google. Y esto es lo primero que veríamos directamente. Entonces, se nos abre por defecto la sección de Intents. Cada intent es como una de las conversaciones... O sea, cada una de las conversaciones que podemos tener con el asistente de voz. Entonces, ya hay dos creados por defecto. Que son... El primero es el... La conversación por defecto. Que se va a lanzar cuando el usuario le diga al asistente de voz. O sea, un comando de voz que no entienda. Que no puede casar con ninguna tarea. Entonces, este va a decir las frases que aparecen aquí abajo en este recuadrito. Pues que no te ha entendido. Que si lo puedes repetir, etc. Que son las que aparecen aquí señaladas aquí debajo. Y la otra conversación que ya aparece creada por defecto es la conversación de bienvenida. Entonces, esta conversación se invoca cada vez que se inicia la conversación con el asistente. O cuando el usuario diga alguno de los comandos que aparecen en esta parte. Que serían, pues, hola, hey. Y estos son los que aparecen por defecto. Y, pues, el asistente lo que le va a responder, de nuevo, igual que antes, es alguna de las respuestas que hay escritas aquí. De nuevo, estas aparecen todas escritas por defecto. Y lo podemos probar en el simulador que tenemos aquí, marcada en naranja. Entonces, por ejemplo, si yo me esperaría que al decirle al bot buenos días, me responda buenos días. Pero eso no es lo que ha pasado. Me ha dicho que no, o sea, yo le he dicho buenos días. Y me ha dicho que no he entendido lo que es, que no me entiende. Y me ha dado la respuesta por defecto. Entonces, para hacer que se comporte como yo me espero, puedo, a ver, aquí puedo añadir una frase de entrenamiento. Que son, pues, los comandos de voz que van a lanzar esta conversación. Y, pues, simplemente lo tengo que añadir como texto plano. Le doy a Enter. Ya aparece aquí. Y, entonces, lo puedo guardar. Y al volver a probarlo, pues, entonces, aquí ya vemos que ya coincide con la conversación de bienvenida. Entonces, ahora mismo lo que podemos hacer es crear una nueva conversación, porque estas son las que venían creadas por defecto. Entonces, la que yo voy a crear primero es la de despedida. ¿Por qué? Pues, porque es conveniente tener esta conversación para evitar que se termine la interacción con el usuario de forma inesperada. Por ejemplo, si el usuario quiere, te está preguntando un montón de cosas, como el caso que les decía antes. Te está preguntando la temperatura, te está preguntando un montón de cosas y tú decides que no quieres hacer eso. Pues, en vez de que se te quede preguntando y al final te da un error, pues, tú deberías poder decirle adiós o para cualquier cosa y terminar la conversación. Así que eso es lo que vamos a hacer. Entonces, le damos a crear intento o conversación, como estamos diciendo. Y añadimos el primero el nombre, que yo lo llame GoodbyIntent. Añadimos un par de frases de entrenamiento y unas respuestas. Y además, marco este intento o conversación como fin de la interacción, para que después, como decíamos antes, estas aplicaciones también se cierran. Pues, para que se cierre la conversación y ya el usuario estaría hablando. Si lo usamos con Google Home, pues, ya en vez de estar hablando con nuestra aplicación, estaría ya hablando con Google Assistant normal. Entonces, lo que podemos hacer ahora es probarlo. Entonces, si le decimos adiós, vemos que efectivamente se ha invocado la conversación que acabamos de crear. Entonces, así para recapitular, Dialogflow está compuesto por diferentes conversaciones y estas conversaciones tienen unas frases de entrenamiento que son los comandos de voz que va a decir el usuario para invocar las diferentes tareas que quiere realizar con el bot. Y el bot le va a responder algo, pues, para que sepa que la ha escuchado, que la ha entendido. Por ejemplo, pues, si le decimos hola, que te responda buenos días, como vimos antes. Y además, hay algunas tareas, algunas conversaciones, que no es el caso de las que acabamos de ver, sino unas que vamos a ver ahora, que requieren la ejecución de un código adicional, pues, para poder responderle al usuario bien. Entonces, eso es lo que se llama Fulfillment, que es como completar la acción con la ejecución de un código adicional. Por ejemplo, si ahora la conversación de despedida yo quiero que a partir de las 9 de la noche me diga buenas noches, en vez de decirme todos los días, o sea, en todo momento adiós, pues, tendré que acceder a la hora del sistema, coger la hora, compararla, etc. Entonces, eso no lo puedo hacer con texto plano. Bueno, entonces, voy a activar el Fulfillment, que como acabo de decir, es completar la acción con código, y voy a la sección correspondiente. Entonces, aquí hay dos opciones, voy a utilizar el editor en línea, y aquí aparece ya un código por defecto, pero pues, lo borro y escribo el mío. Y esto sería algo muy parecido a lo que nosotros teníamos antes, o sea, tenemos esta función, que sería como el endpoint de esa conversación, que se llama GoodbyeIntel, la que acabamos de crear, y el segundo argumento, a ver, sería una función callback, que es decir, que ponemos nosotros dentro de esa función del conversation.close, la cadena de texto que se le va a leer en voz alta al usuario. Pero esto no es lo que nosotros habíamos dicho que íbamos a hacer, que nosotros queríamos que nos dijera buenas noches. Entonces, eso es este código. Si no me equivoco, a ver, este. Entonces, lo tenemos que desplegar, y tardaría aproximadamente unos dos minutos en desplegarse, hasta que lo podamos probar en el simulador, y pues aquí en este caso, pues me responde buenas noches, pues porque cuando lo probé serían a lo mejor las 10, las 11, no sé, no me acuerdo. Entonces, el inconveniente es que cada vez que queramos probar lo que acabamos de hacer, tenemos que esperar unos dos, tres minutos hasta que podamos probarlo. Y, por ejemplo, el que acabamos de hacer es un ejemplo súper simple, pero, por ejemplo, yo me olvidé de añadir una librería, entonces tuve que desplegarlo, esperar tres minutos, ver que me faltaba eso, me da un mensaje de error, y después cambiarlo y desplegar otros tres minutos para que se lanzara. Entonces, perdí seis minutos en poder ver lo que acaba de escribir. Entonces, la solución es testearlo. O sea, de tal manera que yo sé que lo que estoy desplegando funciona correctamente. Y podemos seguir, bueno, según yo, seguramente alguien más, dos aproximaciones. Podemos hacer test en tuen o unitesting. No decidí hacer unitesting porque si hubiera decidido hacer el otro tipo de test, aparte de que son más complejos, aunque eso no es ninguna excusa, pues realmente cada invocación que hagamos en cada test es una invocación real a la función. Porque al desplegarlo se está envolviendo el código en una función que se despliega en Google Cloud y realmente cada vez que lo invoquemos se está haciendo una llamada real, como digo. Entonces, si llegara el momento en el que tuviéramos una batería de test muy grande y lo ejecutaríamos constantemente, como se supone que deberíamos hacer, podríamos llegar al límite de, o sea, superar el límite de pricing gratuito que tiene Google Functions y que nos empiezan a cobrar, que realmente en la fase de desarrollo, pues preferiríamos no tener que hacerlo. Entonces, como les digo, yo lo que hice son test unitarios. De todas formas, como lo estamos haciendo ahora no podemos, porque estamos utilizando el editor en línea. Solo podemos tener un fichero, no tenemos control de versiones y donde pongo los test si solo tengo un fichero. Entonces ya esta solución no nos sirve y marcamos la de arriba, que lo que nos va a hacer es permitir desarrollar en local. Y como ven, aquí en donde, no sé si se puede leer, pero en los formularios que acaba de aparecer, yo oculté en con gris lo que sería la URL de la Cloud Function que se desplegó. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues primero, hacía grandes rasgos para no hablar mucho tiempo en eso. Me instalé la interfaz de línea de comandos de Firebase con ese comando y inicialicé un proyecto con Firebase Init. Eso lo que hace es crearme la estructura del proyecto que necesito. Y dentro del directorio functions-index.ts, porque yo decidí usar TypeScript, porque es lo que yo estoy usando en el trabajo y me siento cómoda con eso, también se podría usar JavaScript. Pues ahí podríamos en ese fichero literalmente copiar el código que tenemos en el editor en línea y pegarlo ahí. Y si lo desplegamos, tendremos que esperar igualmente dos minutos, porque se tiene que desplegar igualmente. Pero ya lo estaríamos haciendo en local, que es lo que queríamos. Y por último, configure Yes, porque de nuevo es lo que yo estoy usando en el trabajo. Y bueno, se podría haber utilizado cualquier otra librería. Entonces, el ID en el que yo desarrollo, de nuevo, es el que estoy usando en el trabajo, que es el Intel IJ. Entonces, lo guay es que tiene herramientas de refactorización automático que son muy cómodas, entonces que yo también uso en mi día a día. Entonces, les voy a enseñar, pues, no las más pro ni las más guays, sino las que yo de verdad uso todos los días porque me resuelven. Entonces, haciendo TDD, hice, o sea, que intenté más o menos llegar a un código similar al que teníamos antes. Entonces, yo esperaba, como podemos ver a lo mejor en la línea, a ver, en la 5, yo espero tener un servicio con una función execute a la que yo le paso una hora. Y yo espero, pues, depende de la hora que le haya pasado, que me diga así buenas noches o que tenga un buen día. Y el código al que llegué era este, que es muy parecido al de antes, pero, como digo, ahora está envuelto en un servicio, con una función execute que recibe una hora, que esto es porque, pues, haciendo TDD me salió así, o sea, no tiene más. Y ya no nos devuelve el conversation.close, sino que nos devuelve una cadena de texto con la respuesta que se le va a leer en alto al usuario. Y el código del fichero principal, el que es el index, el que les digo, el que sería lo mismo que el editor en línea, habría quedado así, súper sencillo, con solo dos líneas. Entonces, ahora que tengo todos los TDD en verde, lo que podría hacer es revisar el código que he hecho y, pues, hacer algún refactor, si yo lo considero necesario. Refactorizar consiste en no modificar la funcionalidad del código, sino mejorarlo. Entonces, por ejemplo, si yo aquí, en vez de quitar este condicional, implementar otra cosa diferente, que cogiera la ubicación actual, entonces te cogiera la fecha, pues, eso no sería un refactor, eso es una funcionalidad aparte que tendría que ir testeada, pues, de manera independiente. Entonces, yo lo que veo aquí es que tenemos en la línea 3, que si ahora es mayor que 20 o ahora es mayor que 6, pues, que te devuelva eso. Entonces, yo creo que eso se puede mejorar. Entonces, lo selecciono y hago un extraer método. Pulso Control Alt M, que es extraer método, como acabo de decir, y le pongo un nombre y de un clic, pues, ya saco una función que se llama de esa manera. De todas formas, todavía no estoy satisfecha con esto, porque si una persona ahora, que no soy yo, abre este código, lo primero que se encuentra es esa función. Y esa no es la función principal, o sea, tú te lees eso y dices, ¿para qué quiero saber yo eso? Entonces, pues, lo bajo y tenemos ya la función principal arriba, que al final es una tontería, pero a mí esas cosas me ayudan un montón. Y ya está. Entonces, vuelvo a pasar los test y siguen en verde. Sí, vale, ok. Y esto no me lo acabo de inventar yo, sino que esto es el ciclo de TDD, que es el rojo, verde y refactor, que el refactor es lo que acabamos de hacer ahora. Y de todas formas, ahora estuve mirando, después de hacer esto, volví a revisar el código index y, pues, no me gusta cómo está la línea 11, porque yo leo conversation.close de un montón de cosas. Entonces, yo realmente sé que eso es una respuesta, entonces hago lo mismo que antes. Los traigo una variable respuesta, que igual aquí lo que me hubiera faltado, que eso, bueno, ahora no lo voy a hacer evidentemente, pero tiparía la respuesta y pondría que es una cadena de texto. A mí, eso me ayudaría a mí para leerlo. Pero bueno. Entonces, lo podemos probar. Si le decimos adiós, ahora me dice que tenga un buen día, porque después, en este caso, lo probé por la mañana. Entonces, este es el código que hemos desplegado nosotros en local, que no tenía ningún error porque ya lo había testeado. Entonces, como realmente, si se acuerdan, al principio habíamos añadido en la cajita de respuestas un montón de cosas, pero eso se ha sobreescrito con el código que habíamos escrito en local, entonces simplemente lo borro y ya está. Entonces, vamos a pensar que lo que estamos haciendo es un chatbot para un restaurante, porque resulta que los camareros tienen que pasar un montón de tiempo cogiendo reservas, lo apuntan en papeles y lo pierden, y eso es un desastre. Entonces, como no vamos a poder hacer que el asistente de voz sirva a las mesas, lo que podemos hacer es que coja las reservas, que eso sí es algo más factible. A ver. Entonces, al menos a mí, cuando voy a hacer una reserva en algún restaurante, me preguntan todo esto. ¿Qué, para cuántas personas? ¿Para qué día, la hora? Y me piden datos de contacto. Entonces, vamos a empezar con lo que sabemos. Primero, creamos el intent, le ponemos el nombre, algunas frases de entrenamiento y algunas respuestas. A ver. Entonces, teniendo ya eso, eso no nos podría, o sea, no podría, perdón, no le ponemos respuesta porque todavía no sabemos lo que vamos a responder. Perdón. Entonces, volvemos a las preguntas que teníamos antes. Realmente, si leemos así un poco de esto por encima, podemos, nos esperaríamos que tuviéramos alguna función que recibiera todo eso, ¿no? No es que yo la haya escrito después. Pues, entonces, pues vamos a empezar con la primera. Ahí vamos a la sección de parámetros y decimos que estamos esperando un número. Lo voy a llamar people porque es el número de personas y digo que es obligatorio, pues porque yo no quiero que se haga una reserva si no se ha dicho para cuántas personas es. Entonces, simplemente lo guardo y, aclaro, si no se ha dicho para cuántas personas es, pues te va a estar todo el tiempo preguntando, oye, para cuántas personas es y tal. Que eso es lo que, si se acuerdan, les había dicho que también hice mi trabajo de fin de grado con lo de las constantes vitales y tal. Entonces, si ahora puedo hacer dos cosas, puedo al decirle al simulador que voy a hacer una reserva para cinco personas, pues me dice, o sea, si ven, a ver, abajo del todo sale como parámetro cinco personas, o puedo no decírselo, que en ese caso lo que voy a hacer es preguntarme qué es lo que tengo aquí marcado. Entonces, tenemos las dos opciones. Entonces, para las demás preguntas hice lo mismo y aquí aparecen marcadas de colores porque añadí más frases de entrenamiento con más ejemplos. Entonces, las frases de entrenamiento no son los comandos de voz literalmente que tenga que decir el usuario, sino que puede decir cosas similares porque por detrás tiene aprendizaje continuo, automático, no sé, no me acuerdo, inteligencia artificial. Entonces, que se encarga de hacer eso y nosotros no nos tenemos que preocupar. Entonces, ya esto finalizado, tendríamos la posibilidad de decir todo el comando de voz de una línea y aquí abajo podemos ver puestos los parámetros. Y alguna cosa interesante sobre esto es que, por ejemplo, aquí, si decimos para el día de San Valentín, nuestro parámetro no sería el día de San Valentín, sino que ya nos aparece formateado que esto es un tipo date, que se lo podríamos recuperar de esa forma en el código. Y lo mismo para la hora, no me dice que las 9 de la noche, sino que aquí ven que está marcado las 21 a 0. Entonces, este sería el código que tendríamos en el index. Lo primero es que estos son los parámetros que yo les decía que recibiríamos y lo firmé con un DTO, pues, porque ya que tengo TypeScript, pues lo hago. Y con esos datos, pues, voy a crear un objeto de dominio, una reserva y formateo la fecha y la hora para que tenga el formato que yo quiero para almacenarlo. Y, pues, se lo mando a un servicio, que, si se fijan, es exactamente igual, es bastante simétrico. Tenemos un servicio con una función execute, solo que la diferencia es que recibe un repositorio y devuelvo una respuesta, que es lo que le decimos al usuario en voz alta. Este es el código del servicio, que tiene la llamada en la línea 7 al repositorio, en la función save, que me va a devolver una promesa. Entonces, si la promesa se resuelve, pues me va a decir que sí que he registrado la reserva. Y, si no, pues, que en el bloque catch le informa al usuario de que había un error. Simplemente, entonces, esto es lo que acabamos de ver. Y el repositorio quedaría tal que así. Si se fijan, hasta ahora no habíamos hablado de ningún repositorio, ni ninguna base de datos. Entonces, al hacerlo así por capas, está bastante desacoplado. Y yo aquí, en vez de haber usado Firebase, podría haber usado cualquier otra cosa. Pero ya que, como vimos antes, pues, me creé el proyecto de Firebase para poder desplegar, pues, ya lo usamos con la interfaz de línea de comandos, que eso es lo que vimos al principio. Pues, ya, como tengo esa opción de usarlo con Firestore o con Realtime Database, vemos en la línea 5 que usé, pues, la Firestore. Y, evidentemente, lo hice haciendo TDD. Y este es un test que me quedó. Entonces, aquí lo único interesante, más o menos, es que yo quiero que al testear, no sé, o sea, cada vez que yo voy a lanzar este test, yo no quiero que se inserten cosas en la base de datos. ¿Por qué? Pues, porque no son datos reales y no me interesa que se me esté mezclando con las cosas de verdad. Entonces, aquí, en la línea 11, estoy declarando el repositorio normal y lo estoy sobreescribiendo a la función save, que es la que usamos desde el servicio, con otra función aparte, que en este caso se llama staff save reservation. Y me acabo de dar cuenta, mientras venía, que en realidad eso no es un staff, porque yo lo único que quiero hacer es ver si se ha llamado y con qué parámetros se ha llamado. Entonces, eso realmente es un spy. Entonces, vamos a pensar que en vez de staff pones spy. Y, pues, cuando se ejecuta el internet, por ejemplo, me olvidé decirles, en el simulador se ejecuta este código también, o sea, esto no lo usé yo de verdad en mi teléfono, sino que desde el simulador, pues, inserté esta reserva. Entonces, tal y como lo tenemos ahora, podemos hacer una reserva para 500 personas y podemos reservar para las 3 de la mañana. Entonces, podemos añadir restricciones a ese código. Entonces, me quedaron, o sea, de nuevo hice TDD y me quedaron estos test. Y si se fijan, tienen como un patrón similar. Entonces, a mí se me hace sospechar que la estructura de los test también va a ser similar. Y efectivamente, esas dos líneas son las mismas y realmente podían estar por fuera. Y para ordenar los test y que queden más limpitos, pues, envuelvo esos test en un describe y saco las líneas repetidas a un before. Entonces, no solo estoy refactorizando el código, sino que también estoy intentando pues, que me queden los test más legibles y más limpios. Y, pues, al ejecutar tendríamos esta estructura que ya se ve como hemos organizado. Ya no está el not allow making a reservation, no está repetido, sino que está el bloque del describe que dentro tiene los otros test más chiquititos. Y este es el código del servicio que me quedó. Entonces, como acabamos de ver que están los test en verde, pues, podemos refactorizar otra vez. Entonces, el 20, el 13 y el 22, nosotros sabemos que son horas, pero igual otra persona que lea el código no. Entonces, son los que se dice números mágicos. Pues, los cambiamos por constantes. Entonces, ahora queda bastante más legible. Por ejemplo, la primera línea, pues, yo creo que se entiende bien y que no hace falta refactorizarla. Pero igual esta, hay que mirarla es un fisco, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ella? Pues, si hacemos un extract method, un extract method, extraer método con el control alt m, pues, lo que vamos a obtener es una función que reciba como parámetro un reservation. Pero yo no quiero que tenga una reserva entera, o sea, yo necesito solo el time. Y yo sé que me va, o sea, si lo hago simplemente así, pues, me va a dar una reserva y eso no es lo que yo quiero. Entonces, para resolver esto, lo que hacemos es traer primero el reservation.time a una variable y la llamamos, pues, time, muy original. Y ya aquí el código siguiente, o sea, el siguiente refactor que podemos hacer es coger toda la línea y ahora sí extraer el método. Entonces, lo que va a estar esperando, a ver, lo seleccionamos todo y, claro, entonces ahora he creado una función get reservation time hour que recibe un time y lo puse en los dos porque era el mismo código. Entonces, ahora solo me queda hacer un inline que es un alt, o sea, control alt n que lo que hace es sustituir pues la parte derecha de la línea 17, la de después del igual, por todas las veces en las que se haya usado esa variable. Entonces, de esta manera, a ver, pues, consigo lo que yo quería, una función que reciba un reservation.time pero he tenido que hacer pues con algunos pasos más de los que tendría que haber usado simplemente haciendo el método que también lo podría haber hecho a mano y hubiera tardado también muy poco pero la gracia era hacer los refactor automáticos. Y, de todas formas, a ver, el get reservation time hour tiene un poco un nombre un poco dudoso, entonces, pues lo refactorizamos también. Entonces, get hour del, o sea, get hour es como la primera parte que hay después de los dos puntitos, ¿no? O sea, antes de los dos puntitos. Entonces, cogemos la hora de la hora de la reserva y si es menor que a la hora de la que sale el restaurante pues hace eso y si es más tarde que la hora de encierre pues nos devuelve otra cadena. Entonces, ahora está muchísimo más legible que antes, sobre todo las dos líneas esas que eran un poco extrañas. Y, de nuevo, pasamos los test y vemos que están en verde. Entonces, yo ahora con esto, ¿qué hago? O sea, yo tengo aquí el dialog flow, tengo un montón de cosas, pero yo no le voy a decir a la gente que coja el simulador con mi cuenta de Google y se ponga a hacer cosas. Entonces, lo podemos integrar con un montón de cosas. Con todo esto, yo no lo he probado todo, solo lo he probado con Google Assistant porque como yo les digo, lo estará asociado a mi cuenta de Gmail y además esa cuenta de Gmail es la misma que yo tengo en mi teléfono móvil. Entonces, puedo utilizarlo desde ahí y no lo podía utilizar desde ninguna otra parte porque no lo he publicado, sino que estamos en modo de desarrollo. Si quisiéramos publicar nuestra action para Google Assistant, pues lo que tendríamos que hacer sería que rellenar, pues ponerle una foto, un nombre, una descripción, un par de metadatos y ya pues subirlo. Entonces, debería pasar un proceso de revisión de a lo mejor un par de semanas y tal, pero yo eso no lo he hecho porque realmente este bot lo hice solo para mostrárselo a ustedes. Y pues también, eso no lo había hecho nunca antes, lo de hacerlo con Telegram. Entonces, pues me dio curiosidad. Entonces, me salió simplemente este diálogo y fui al botfather que a lo mejor si alguien ha creado bot para Telegram pues le sonará. Le pones el nombre y un par de cosas más, te da un token y lo pones aquí que también lo oculten. Y pues así quedaría. Esto es la primera captura de pantalla, es mi teléfono móvil, yo hablando con el asistente de Google haciendo la reserva y aquí igual, pero desde Telegram muevo. y hasta ahí, entonces, conclusiones. Yo tengo la sensación de que esto solo como que no tiene mucho sentido, sino ya que estamos insertando una reserva como que le falta algo pues, una aplicación que lo que haga sea pues, pues recoger las reservas y que se lo tengan pues los cámaras de su móvil o algo así, ¿sabes? Algo que tenga como completarlo eso. Porque realmente el bote es muy vistoso, pero como que le falta algo. a mí me da esa sensación. Después, que con TDD ahorramos un montón de tiempo y esto lo digo porque yo lo he vivido. Cuando hice el trabajo de fin de grado yo no hacía test, yo no refactorizaba, yo no hacía nada. Entonces, me faltaban puntos y comas, me faltaban tonterías y tenía que esperar cinco minutos para darme cuenta de que tenía un montón de fallos y el bote me decía undefined y cosas así, era una movida. Entonces, cuando empecé a hacer el bote para ahora, para enseñárselos a ustedes, ni siquiera se me pasó por la cabeza hacerlo sin TDD porque es que dice que es una pérdida de tiempo. Entonces, en este caso yo veo clarísimamente la utilidad de hacerlo y bueno, pues lo de refactorizar es un poco para ello dentro de un par de meses o ustedes, si les subo el repo que todavía no lo he hecho, pues entiendan más o menos un poquito más el código. Después, otra conclusión que se puede integrar con un montón de cosas aunque Dialogflow es una herramienta de Google, pues lo podemos integrar con todas las tecnologías que acabamos de ver. Entonces, es bastante versátil en ese sentido. Y por último, que Dialogflow es una herramienta para crear bots conversacionales que en comparación con otras herramientas requiere escribir muy poquito código. Si se ven, o sea, si lo ven y si lo pensamos un poco solo tenemos que escribir el código necesario pues de las reglas de negocio porque lo demás lo tenemos ya casi automatizado con un par de cajitas de texto. Y ya está. Entonces, no tengo diapositiva de preguntas pero pueden hacer preguntas si quieren. ¿Preguntas no? Vale, pues dime. ¿Qué es lo que más te gustó de preparar la investigación? ¿Qué es lo más divertido? Me puse a investigar la documentación de Google en plan a ver si tenían cosas de testing y encontré todo lo de la integración con los textos y todo eso y al final era una movida porque había un montón de librerías y de cosas que te generaban antes automáticos. Entonces, lo que decidí fue pasar de eso y montarme yo mi propio entorno. Entonces, a mí eso me fue, o sea, me lo pasé bien en realidad. Estaba guay. La verdad que me ha emocionado mucho con el hecho de que al poder San Valentín fuese capaz de impedir las fechas que eran. ¿Qué limitaciones has encontrado que crees que vamos a encontrar más adelante a una solución en cuanto a este tipo de diálogo de impedir una fecha o algo que todavía no entienda correctamente que hayas encontrado que digas aquí todavía está fallando y espero que a algún momento lo arregle. A veces cuando ponía que quería hacer una reserva para una persona me decía que era para la una de la tarde. Entonces, cosas así. Pero bueno, más o menos por eso añadí las tres infrasies porque al principio no las había puesto entonces más o menos puedes guiar a los comandos de voz que va recibiendo añadiendo más frases de entrenamiento porque te digo a veces si leía un uno te dice uno, esto es la hora. digo no y cosas así. Pero poquito a poco lo puedes ir guiando un poco. Eso. No sé si te respondí bien. Sí, sí. Más o menos. Exacto. Vale. También las fechas no sé si se me viene a la cabeza alguna pero por ejemplo hay algún tipo de fiesta que en algún país sea un día y en otro país sea en otro. Entonces a lo mejor eso tiene en cuenta las zonas horarias o tiene en cuenta el contexto. Hay una cosa que yo no enseñé que son las entidades. Entonces yo por ejemplo me puedo crear una entidad personalizada y la puedo llamar la fiesta de la espuma. Entonces le pongo de sinónimo 22 de agosto o lo que sea. Entonces ya va a reconocerlo y entonces yo le digo bueno sería al revés le pondría 22 de agosto y de sinónimo le pondría la fiesta de la espuma. Entonces cuando alguien ponga la fiesta de la espuma pues me dirá que es el 22 de agosto. Entonces eso lo podemos hacer nosotros de manera personalizada si se puede pero yo no lo añadí aquí. Está guay. ¿Y se puede en el caso de estos compañeros cuando ocurren esos errores cuando son que se interpreta mal no sabe qué hacer ¿se puede ir a un tipo de servicio externo que hemos operado con la secundación y la finalice? Pues no lo sé realmente o sea si te respondo te miento o sea yo lo que haría sería escribir un montón de pruebas y ver qué pasa pero no lo sé no lo sé se lo podemos mirar no sé. A ver te enseño cuando hice el trabajo de fin de grado que eso fue hace fisco menos de un año pues no aparecía aquí la opción de Amazon Alexa pero ahora sí entonces cuando lo vi dije ah pues voy a cotillar entonces lo que hace es te sale una a ver algo parecido a esto pero para Alexa te dice que te exportes el Dialogflow en punto zip y que después que lo importes desde ahí pero después tiene un tercer punto que dice que es posible que algunas cosas no funcionen y que las tengas que arreglar tú entonces no sé hasta cuándo se están cubriendo las espaldas con eso pero al menos lo están intentando pero no yo no tengo Amazon Echo entonces no lo pude usar pero pues igual me compro uno y lo probo ¿ya? bueno pues muchas gracias aplausos aplausos